El disco se llama Folclore, lo pueden pillar en YouTube Una multitud se congregó a haberme renunciado Precipitaciones y abrazos colapsan la ciudad Desde entonces todo un oleaje arrastrando al niño que no regresó Me sentí pequeño y desde entonces el corazón no duerme El día en que dejaste de quererme El día en que dejaste de quererme De quererme Un romance entero entregado al estudio de la ciencia Un solista extremeado en medio de un supuesto paraíso Desde cuando la ausencia de los brazos Disuelve a los amantes y borra su canción Me sentí desnudo y desde entonces el corazón no duerme No duerme El día en que dejaste de quererme El día en que dejaste de quererme De quererme De quererme Desde entonces nubes en mi cuerpo Borran las pisadas de la expedición Compartía todo y desde entonces Corazón no habla, no habla El día en que dejaste de quererme El día en que dejaste de quererme De quererme El día en que dejaste de quererme El día en que dejaste de quererme De quererme Amén. Amén. Amén.